Música Esta es la biblioteca Miguel Herdo de Tejada, que es la biblioteca de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es una biblioteca muy importante, acá es una de las más importantes del país por su historia y por su acervo. Es una biblioteca abierta a todo público, es una biblioteca que funciona de lunes a viernes, entre las 9 y las 6 de la tarde, y que gracias a las nuevas modalidades tecnológicas le es posible vincularse con más de 120 bibliotecas en el país. El usuario que viene a la Biblioteca de la Secretaría de Hacienda, a la Biblioteca Herdo de Tejada, también puede tener acceso a otros muchos fondos gracias a estos convenios de préstamo interbibliotecario. Música arquitectónicamente muy importante de San Felipe Neri. Es una construcción cuya primera etapa se inició en el siglo XVII y la nave donde se encuentra la biblioteca, aquí donde estamos, es una construcción del siglo XVIII. El edificio por sí mismo también tiene relevancia porque aparte de ser el oratorio de San Felipe Neri en el siglo XVIII, durante buena parte de la segunda mitad del siglo XIX, fue el Teatro Arbeu, un teatro muy importante en la capital del país, y a la quiebra del teatro de 1953, el predio quedó abandonado y el gobierno federal lo recuperó para la instalación de la Biblioteca de la Secretaría de Hacienda. Música Lo que constituye una aportación única al conjunto de las bibliotecas es la colección misma de información económica que la propia Secretaría ha producido prácticamente desde el siglo XVI. Hay que tener presente que la biblioteca conserva la más importante hemeroteca nacional, junto con la que conserva la universidad en Ciudad Universitaria. Hacen que la biblioteca tenga colecciones muy relevantes y al mismo tiempo estas joyas que hacen que los investigadores consulten asiduamente nuestros acervos. Música A mí en lo personal hay un libro que me parece de una belleza emocionante, que es el ejemplar del Vitruvio, de este tratado de arquitectura, en una edición de 1517, que es una belleza, es una belleza de libro, de hecho tenemos programado para el año 2012 una exposición que gira alrededor sólo de este libro. Buena parte de nuestro mundo conocido está basado en esas proporciones de Vitruvio. Música Además de tener un bien ganado prestigio por la calidad de sus servicios y por la importancia de sus acervos, también tiene una serie de actividades culturales de primer orden, presentaciones de libros, conferencias, exposiciones y un ciclo de música antigua que tiene una especial relevancia por ser un ciclo de nivel internacional. Han venido los mejores clavecinistas del mundo y mes tras mes se presentan importantes conciertos de música antigua en la biblioteca. De tal suerte que es un conjunto de actividades que dotan a la Biblioteca Miguel Herdo de Tejada de una importancia singular dentro de las actividades culturales que promueve la Secretaría de Hacienda. La biblioteca, mucha gente la identifica gracias a los murales de Vladi que fueron pintados desde los años 70 precisamente y durante 10 años Vladi trabajó aquí. Es un espacio inmenso, son casi 2.000 metros cuadrados de murales, se dice fácil, pero estos 10 años de trabajo han hecho de esta la obra más ambiciosa de Vladi. La obra que conserva todavía su estudio en Cuernavaca y este recinto yo creo que constituyen una de las herencias más importantes de su obra. El mundo de las bibliotecas y de la consulta bibliográfica está cambiando a un ritmo vertiginoso. Desde el año 2008, año en que la biblioteca festejó el 80 aniversario de su fundación, se hizo un cambio radical en la sala de lectura y ahora los usuarios pueden tener acceso en las propias mesas de trabajo a catálogos, a la hemeroteca digital nacional. Está abierto a la consulta en línea de tal suerte que muchos investigadores aprovechan los acervos, pero como bien se dice, también pueden consultar toda la gama de posibilidades que los sitios en línea ofrecen. La conservación en una biblioteca es un tema central. La regla de oro para la conservación de los acervos es tratar de mantener condiciones estables. Limpieza, condiciones de temperatura y humedad, el manejo adecuado de los acervos. Tenemos proyectos anuales, tanto de encuadernación como de restauración de libros y de la mano la conservación de un edificio histórico y de los murales de Vladi también son procesos muy exigentes. La curiosidad que despierta la biblioteca se nutre de esos distintos aspectos a los que me he referido. El hecho de que haya una suerte de confusión natural, porque como el edificio es un edificio barroco eclesiástico, todavía mucha gente, especialmente los turistas, se acercan con una idea distinta por completo a lo que van a encontrar tras la puerta. Entonces esa confusión es muy enriquecedora, porque al final, al aprecio de una fachada tan excepcional, tras la puerta de esa fachada excepcional se encuentra con una gran maravilla, con un recinto que yo he dicho en otra ocasión que es una verdadera aproximación al paraíso. Una verdadera aproximación al paraíso. ¡Gracias!